Una y uno presentan Nuevo Uno con Vitamina C. ¡Mamá, mamá, mamá! Hoy día en la noche me invitaron a una pijamada. Y va a llover. Y vamos a... ¡Ah! Nuevo Uno con Vitamina C. El único probiótico fortificado con Vitamina C que tomándolo todos los días puede ayudar a reforzar tu valera protectora y contribuir a fortalecer tus defensas. En este invierno, una confía en uno y prueba los nuevos sabores frutilla y mora. ¡Y uno! ¡Lísate! Soprole. Nutriendo sonrisas.